Muy buenas a todos, soy Cero Alsancio y continuamos en un nuevo capítulo de Pokémon XD Estamos en la cueva de aquí del sótano de la isla Tempesta Y ya tenemos que venirnos por aquí, que ya limpiamos toda esta zona de cifre y de objetos y de todo Y tenemos que venirnos por aquí, que vamos a tener a esos dos Que obviamente esos dos van a venir para acá directamente y van a luchar Me llamo cabrón, que no, que pone carbón Me llamo Petro Juntos te mostraremos el poder doble de nuestro ataque Pues venga, primero viene el carbón Carbón, es que tiene que ser feo ese nombre Medistan y Golem Vale Ninguno es oscuro Creo, Golem no era oscuro, creo que no Así que vamos a hacer una protección y vamos a hacer un terremoto A ver si nos vamos cargando ahí a la gente Patada salta alta, por favor, por favor, por favor Perfecto, se lo da ese, se quita mitad de vida por gracioso Ahí le da ese, por lo menos está muerto Lo que pasa es que el Golem sí que no sé si se lo va a cargar Pero bueno, el Medichain es un problema con la habilidad y todo Mira, se lo carga también, perfecto Así que es bueno que se haya hecho la patada salta alta al de la protección Vale, ganamos ahí experiencia con los dos Satu Y Hidmonchan Hidmonchan si es oscuro Vale Si Hidmonchan es oscuro Le podemos hacer lo siguiente Solo van a tener uno oscuro cada uno Es decir, obviamente este tiene Hidmonchan El otro, ¿quién va a tener? Pues Hidmonlee Obviamente Vamos a hacerle un Finta Y vamos a hacerle un golpe cuerpo A ver si somos capaces de paralizarlo Vale De finta muere Ahí casi sube de nivel Y bien, vamos a ver si somos capaces de paralizarlo Golpe cuerpo Paraliza Hostia, le quito un montón No le puedo hacer otro Vale Pues tú vente para acá De todas formas, mientras cambiamos Voy a tirarle por si acaso una Ultraval A ver si cuela Cepo, vale Venga A ver si cuela A ver si cuela A ver si cuela A ver si cuela para Hidmonchan Uno Dos Tres Que cuela Que coló Ha colado Uli Uli Ha colado Pues ala Primero Muy fácil La verdad Pero, pero, pero ¿Qué ha pasado? Pues que te he quitado Hidmonchan Mira esto Vas a aprender que tengo un poder increíble Yo solo Pues venga Más o menos será el equipo Igual que el otro Así Aprox Vale, no Es más jodido Cuando tienes Carmore y con vuelo Vale Con vuelo no Con tipo volador Vamos, que no le puedo hacer terremoto Pero Esto no es problema Porque un lanzallamas Me lo cargo El caso es Que obviamente Lanzallamas para ti Y a ti solo te puedo hacer Golpe cuerpo Además un Doom Ya va a subir al 40 Así que perfecto Que es el último que quedaba Por subir al 40 Venga Al Carrertu 702 Nos da bastante experiencia El Skarmory Me gusta eso Y Metang Vale A este ahora Si que le podría hacer terremoto Porque obviamente Este supongo Sobrevivirá A ver Con cuánto Sobrevive Vale Si Terremoto A este si lo paralizas No Vamos que le puedo hacer también Un lanzallamas Y otro golpe cuerpo Pero bueno Me gusta hacer terremoto Capa mágica Si, si Tú haz capa mágica Lo que quieras Protección Para mí Y terremoto For you Al Metang Está claro Que se lo va a cargar En el caso Que a este También Porque le quedaba La mitad Le quedaba la mitad de vida Así que Al Carrer Vale Ese fuera Y encima A este le da un golpe crítico Pobrecito Pididim Vale Y Nos queda Obviamente El Hidmonlee Ah no Hariyama Y el Hidmonlee Ah vale Vale Que le quedaban Dos Pokémon Que este tenía cinco Vale 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 Tranquilo Hidmonlee Que le quedaban Dos Me había intentado Jugar ahí Vale Vamos a hacer Esto Ah no Mira Si Belum Todavía no está Está al nivel 38 Obviamente Lo voy a tener Que poner ahí Para Para entrenarlo Vale Golpe cuerpo Para el Hidmonlee A ver A ver si lo paralizamos No me acuerdo Tenía flexibilidad No No lo vamos a poder paralizar No lo vamos a poder paralizar Mitad oscura Vale Pues menos mal Que no le he hecho El golpe cuerpo Porque iba a ser más rápido Y el golpe cuerpo Se lo podía cargar después Venga Y a ti también Vale El caso es ese Que Me parece que tenía flexibilidad Vamos a probarlo De todas formas Pero me parece que sí Golpe cuerpo Mientras tanto A ti Tiene flexibilidad Vale Había que probarlo Había que probarlo Necesita recuperarse De su ataque Y tú Pues te vas a llevar Eso Vale Demolición A ese Que no lo mata Vale Vamos a hacerle Un rayo Al Hariyama Y vamos a hacer Un otro bal A ver si con la misma vida Así más o menos Que Hidmonchan Se captura también Hidmonlee Venga Cepo Bal Vamos Cepo Bal Vamos Cepo Cepo No sé lo que digo Uno Dos Tres Ole Ole Que este también se capturó La primera Perfectísimo Vale Yo creo que En este juego También los Pokémon Tienen un ratio Diferente a los de los juegos Originales Porque Estamos capturando mucho A la primera Cuando tenemos Problemas de estado Y eso Vale Tiene un pase Pero Cuando eso Cuando están normales Así como estos dos Y se capturan a la primera Yo diría que tiene Un ratio Un poquito más Inferior Vale Entonces Hemos dicho Que voy a poner Abrelo El primero El primero Porque Y necesito Paralizar Con ese Y subirlo Ya a partir Del nivel 40 Y esas cosas Vale Pues venga Vamos a subir Por aquí Y llegamos A la parte De arriba Vaya hombre Pero no te vayas No ¿Por qué me hacéis bullying? ¿Por qué me hacéis bullying? Creo que por aquí Había un objeto O sea que me voy a tirar Primero por aquí Aquí va a venir Otra plataforma O sea Espérate Porque ahora no había nada Pero ahora sí Pin Ahí hay otro Ascensor A ver Por aquí Vamos a otra sala Ah creo que es la sala Que vimos en el capítulo Sí Vale Es esta De aquí Conseguimos más poción Por dos No te vayas por favor No te vayas por favor Perfecto Nos ha ido Perfecto Que nos ha ido Vale Y entonces En este Solo tenemos La opción De venir por aquí Hay que dar toda la vuelta Para ir a hacer Ascensor Venga Eso por aquí Ahora tiene que venir Este Pi 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 Pues venga Para adentro Este está cerquita Y por aquí Pues van a empezar A volver a caer Cifras del techo Aquí está el primero Me presento con elegancia Luego de un paso Para luchar Venga sí Ayudante Cifre Jaime Jaime Llama Y Roselia No me gustan Para Abrelum No me gustan Nada para Abrelum Nada 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 Pero para Jundum Sí Vamos a hacerle Lanzayamas A ese Y vamos a hacerle Gancho alto A este Más que nada Para Yo que sé Supongo que Con gancho alto Mitad de vida Así que le quitaré Aunque sea por 4 Resistente El llama Pero llama Es una mierda De Pokémon Entonces yo supongo Que podría Quitarle la mitad de vida Esmirgle Mira Si lo llego a saber Le hago un demolición Ahí que se iba a cagar Las patas abajo Inversión Vale Un golpe crítico Pero no me quita nada Porque tiene la vida A tope El problema Es que se va a meter El impulso Y dependiendo De lo que le quite Con esto Vale No le quita tanto Vale Don't worry Be happy Vale Lanzayamas Es suficiente Y demolición Es suficiente Ah mira No tiene No tiene impulso Interesting Vale Pues venga Llama afuera Muy fácil El llama 613 Y me vas a enviar A Bailplum Otro que se va a llevar Un lanchayamas Y tú Pues te lleva El demolición Vale Esmirgle también Es muy facilito No problemo Con Esmirgle Tiene esa Altaria Que no puede ser oscuro Porque ya tenemos a uno Y le vamos a hacer Lanzayamas Y le vamos a hacer Gancho alto A ver A la altaria Obviamente lo mismo No le vamos a quitar mucho Pero por lo menos Le vamos bajando la vida Porque claro A la altaria Tampoco le puedo hacer fuego Así que hay que ir Bajando la vida Poquito a poquito Uff No le he quitado una mierda Como me haga golpe aéreo La vamos a liar Y me lo hizo Me lo hizo Oh Pero no me lo hizo Aquí me lo tenía que hacer Vale Entonces Yo diría que Una llamaradita Y un Gancho Altecito Pues a lo mejor Le metemos en un lío Vamos a ver Llamarada Bom No Necesitaríamos otro Quémalo por lo menos No Digo para que el golpe aéreo Sea menos efectivo Porque como me lo haga este Estamos en la B Golpe cuerpo Vale Menos mal Golpe cuerpo Vale Ah ya Me paraliza Pues le vamos a hacer Un lanzallamas Y le vamos a hacer Un antiparaliz Que tengo que tener por aquí Si no tengo Pues en cura total Que tengo siete Vale Me convence A ver Tú puedes Venga Lanzallamas Que con esto ya Pues como que si te lo cargas Adiós Y listo 805 Vale El Tatiar también da un montón de experiencia Y Brenum sube A nivel 39 Gracias a que no me ha hecho Golpe aéreo Al Brenum Si no lo aliamos Pim pim Pues listo Ay Nos batimos a retirar Adiós Adiós No me gustaba tu equipo Para el mío Vale Tenemos aquí otro Obviamente aquí me caerá Otro cifer Que esté protegiendo Este cofre Ah no Sorprendente Cuanto menos Tres caramelo raros Vale Ah pero la vuelta Si Gente Te has asustado Te has quedado de piedra ¿Verdad? Pues ya sabéis Que te espera el combate Pues si Había un cifer Protegiendo el objeto Lo que pasa que A la vuelta Venga Manete Y sablelle Pues otro problema Para Para este Para Brenum Vale A ver Me voy a cargar primero Al banete Y vamos a hacer Nada Venga Vamos a hacer un megagotá En verdad Se podría hacer banete Por si sobrevive Pero no No sobrevive Vale Perfecto O fantasmitas Fuera 766 Y Dusclops Este es el típico Fantasmita Macho El típico Fantasmito Vale ¿Qué me vas a hacer tú? Impresionado Lo bueno Que no tienen mucho Para hacernos El caso es que El otro sí El Dusclops Va a resistir mucho Lanzallamas Ybrelum Te vamos a tener que cambiar Por Crobat Venga A ver Crobat ¿Qué haces? El Sableye Debería morir Con el lanzallamas Después de El megagotar Perfecto Y no nos da una mierda De experiencia El Sableye Un Crobat Que copión Que copión En el señor Hostia Tinieblas Pues entonces Sí que me va a hacer Y me va a reventar Al S ¿Verdad? Ah no Digo Me va a reventar Al Hundum No No me lo revienta Vamos a hacer Llamarada Y vamos a hacer Bola sombra Hay que quitarse A ese Dusclops Del medio Que tiene Tinieblas Poderosas Ah Con un lanzallamas Hubiera valido Impresionado No me hagas retroceder Por Tutatix Por Tutatix No me hagas retroceder Vale Venga Dale Fallo Como sabía Puño sombra Me quita bastante Vale Vamos a hacer Llamarada Al Crobat Ahora Y bola sombra Que hemos visto Que le quita mucho A ese Vale Ese listo Ese listo Calisto 510 Y ahí Vale Wailor Vallenato Aire afilado Me va a reventar Ya el Hundum Vale Y a este también Me da el golpe crítico Vamos a enviar Para Jolteon Y vamos a hacer Lo siguiente Que es Rayos Para el Crobat Rayo Confuso Para el Wailor Más que nada Porque Jolteon Es el que se va a cargar Los dos Y como es más rápido Prefiero cargar Un al Crobat Que es más peligroso Y ya está Y así ahora Me puedo centrar En mi amigo Wailor Venga Rayo Confuso Si te atacas A ti mismo Lo tenemos hecho Atácate 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 Ataca Bro Tú también Vale Perfecto Pues ya está Un rayito Y un Ataque Alita Y al carrer Del Wailor Vale Este cuidado Con el equipo Medio Taler Que tenía ahí Con los Fantasmas Y con el Wailor Pero Pasado está Vale Ah Eres mucho más fuerte Pues sí La verdad que sí Venga A ver Nos tenemos que seguir Viniendo por aquí abajo Ah Tenemos otro Estalla Más PP Max Con X Con X de mixta Y tenemos aquí Otra sala Vale Que es la que Llevaba al otro sensor Que habíamos visto antes O sea que aquí Ahora me tengo que Enchufar por aquí Y hasta el final Vale Y venga Por aquí A ver que tenemos Ah Vale La sala esta Esta sala es un coñazo Que nos dice Que pesado eres colega Yo también estoy bien Gracias No te he preguntado Tengo un mensaje De mi compañero Para ti Pica pica Los dos te deseamos Mucha suerte Madre mía Que pesado Es el tío Bueno Esta sala es un poco Coñazo Porque tenemos que ir Con los ganchos Aquí Y vamos yendo Por ejemplo Ese de amarillo A amarillo Vale Y hay que ir cambiando El orden De los De los ganchos Y nunca me acuerdo Como se hace Para coger Todos los objetos Es decir Este si Pero después Para ir a la naranja El gancho está en aquel Entonces Nunca me acuerdo Como era De momento Vamos a conseguir este Que es tres turnobals Vale Me van a ir muy bien Al turno Vale Vale Tenemos ese por aquí Por aquí Es el camino correcto Vale Que está ahí Eso Vamos a venir entonces Por aquí Quiero coger ese objeto Vale Quiero coger el objeto Que está ahí En lo naranja Pero claro A ver como lo hago yo Porque si yo Ahora me vengo Por aquí Creo que había Una zona En la que podíamos Caer al piso De abajo O algo así Era Ah no No Era desde el piso De arriba Se podía caer Al piso De abajo Vale 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 Guay Guay Pues venga Vamos a ir Para aquí arriba Y claro No lo veis aquí Tiene como El suelecito Así roto Aquí nos queda un cifer Ajá Cuidado con la cabeza Y no pierdas el suelo de vista Vale Se me está acabando La batería del mando Bueno Mientras que dure Lanturn Y magneton Vale El Lanturn Tendrá Absorber eléctrico Pues espero que no Porque le tengo que atacar Con él Demolición Para el magneto No se lo carga Y rayo Por favor Que no tenga absorción Eléctrica La tiene Y no utiliza el rayo Pues bueno Demolición De momento Había que probarlo Había que probarlo A ver si tenía eso Y líquido Un líquido Un oscuro Vale Pues vamos a cambiar Las tornas Entonces Que feo El líquido Un macho Que es muy feo Vale Onda voltio No me va a quitar mucho Porque solo me lo puede hacer El bregu Así que perfecto Vamos a hacerle Un gancho alto Y vamos a hacerle Un onda trueno Ese de momento Paralizado Vale Y gancho alto A ver cuanto le quita Vale Le quita bastante Voy a hacer Otro gancho alto A ese Miedo oscuro Lo que hacía Ah ese Hostia Ese me confundía Lo cojo Quiero hacerle Un gancho alto A ese Y un mordisco A este Venga Mordisco Para ti Por favor Dale Gancho alto Dale 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 Perfecto Vale Nos quitamos A esa mierda Del medio Al carrer Venga Le quita un retrocedido Encima Vale Perfecto Vamos a probar Suerte Con una Ultraval Y por si Caso le hacemos Otro Mordisco Pero vamos A probar Suerte Venga A por ello Venga Uno Dos Tres Perfecto Si es que se capturan Todo a la primera Así de gusto Macho Liquid Un atrapado Y al carrer Pues venga Voy a limpiar Esta zona Y ya vamos Terminando Quiero terminar Toda esta zona De los objetillos Y todo eso Y llegar hasta El final Vale Llego hasta el siguiente Ascensor Y por ahí Lo voy dejando Venga Ethermax Por tres Vale Yo diría Que el objeto Estaba en esta zona Si Vale Perfecto Más revivir Guay Y ahora pues Me puedo volver a venir Hasta aquí Además todo esto Ha vuelto a su posición Original O sea que me puedo venir Por el camino normal Venga Esto ahí Esto ahí Y Me falta El ascensor Vale Y ya terminamos Esta zona de abajo Ya hemos conseguido El objeto El objeto Que nos quedaba Nos falta por aquí Un par de objetillos Me parece A ver De momento Nos hemos caído Por ese Si queda ahí reflejado Como que nos habíamos caído antes Supongo que vendrá por aquí Otro cifre Pronto No No Cura total Por cuatro Vale Aquí venía otro cifre Sí Eh Ni sueños Que puedes pasar por aquí Me echaría una buena bronca Si te dejo ¿Qué más? Si me vas a dejar igualmente Ledin Ayuda ante cifre Ledin Starlight y Explode Vale Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Porque son dos tipos Normalitos Pues Brellum Y Jolteon Vale Intimidación Eso ya no me gusta tanto Vamos a hacerle Un gancho alto Al Explode Y vamos a hacerle Un rayito Al Stanley A ver El Stanley Ay Tío Un PS Que feo Que feo Tío De verdad Y la intimidación Pues hace que ese Tampoco muera Pisotón Oh Yo tampoco Por un PS Estamos Este es el combate Del PS Macho Hiper rayo Uff Menos mal Que ha fallado Vale Pues demolición Para ti Rayo para ti Y bueno Jolteon Le queda un PS A ver si puede hacer Una última labor Para realizar A un Pokémon oscuro Scyther Vale Pues a este va a ser Lo bueno de este Es que es bichejo Así que Las mayabal Perfectas Que feo Scyther Está como Paticorto Y con chepa Tío Es muy feo Es muy feo Scyther aquí Pum Me encanta la cara Del explode También cuando Se muere Ahí Vale Nivel 44 Y nos envías A Chansey Son dos Pokémon Oscuros Y Chansey Puede ser Más complicado De capturar Vale A ver De momento Vamos a hacer Paralizador A ti Y Onda Trueno A ti Venga Scyther Paralizado Vale Que no sé Es muy raro Es muy raro El Scyther No sé Vale Por lo menos Jolton Va a seguir Sobreviviendo Lo cual es Bueno Si el Si el Chansey No nos ataca Claro Por lo menos Con la ESO Del Scyther Si Es que digo Un rayo Al Chansey Si le puedo hacer Al Chansey Un rayo Le puedo meter Perfectamente Vamos Quédate totalmente Paralizado No Traba oscura Vale No podemos escapar Con Jolteon Pero me da igual Porque le voy a lanzar Un rayito Vale Vamos a hacer Entonces Contigo directamente Me la voy a jugar A la Mayabal Con Scyther Y a ti Te hemos dicho Que te vamos a hacer Un rayo Venga Cepo Valpa Scyther Vamos allá Vamos allá Vamos una Vamos dos Vamos tres Y perfecto Bichejo atrapado Si es que Los bichos Con las Mayabal Son muy fáciles Y los agua también Vale Por rayo Ya Yo pensaba Que le iba a quitar poco Pero no tanto Pero mira Está paralizado totalmente Vamos a hacer Igualmente Ultraval Y vamos a hacer Igualmente Hiperpoción Vale Ahora cura Ahora cura Todos los demás También Aquí no me acuerdo Si había Máquina de curación Pero Total Tenemos un montón De revivir Y de todo eso Pero puedo ir gastando Venga Uno Dos Tres Se captura Se captura Mira Si es que Chansey Es un Pokémon Que tiene Un ratio De captura Bastante bajo Y Normalmente Cuesta un montón De capturar Un Chansey Y aquí Se captura A la primera Vale Que estaba paralizado Y que tenía Un poquito de vida Pero Le había quitado Un poquito de vida Tenía mucha vida Y se captura fácil No sé No sé No sé La verdad Venga Vamos a gastar Las super pociones Por ejemplo Contigo Te puedo dar otra Y lo mismo A ti Te puedo dar Una ahí Y Otra ahí Vamos a ver Cómo queda esto Porque Le puedo dar Una poción A este Le puedo dar Una poción A este Y le puedo dar Una Se va a quedar Un poquito Menos de vida Pero Poquito Así que está bien Así me quito Las pociones Del medio Vale Perfecto Y por aquí Va a estar El otro ascensor Vale Que es donde Lo vamos a dejar Porque hemos hecho Bastantes combates Más o menos A ver Según esto Media horilla Ponle Vamos 40 minutos Ponle 25 30 minutos De vídeo Mientras lo he puesto A grabar Y todo Así que nada Chicos Hemos avanzado Bastante más Hemos Dos plantas Me parece que han sido Y son Dos Tres Cinco Pokémon oscuros Me parece O seis No lo sé Pero bueno Yo creo que está Bastante bien Así que nada En la siguiente Vamos a seguir avanzando Hay más pisos superiores Así que Más Pokémon oscuros Que nos irán viniendo Espero que os haya gustado Este capítulo Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Pues con la planta superior Hasta luego Ser Balsam Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!